¡Muy buenas gamers! ¿Cómo estamos? Y hoy estamos en las primeras impresiones de Kinnich. En mi opinión, su tráiler es el mejor tráiler que ha habido nunca jamás en Genshin Impact. El diseño de sus animaciones, golpeos, balanceo, el arte general alrededor del personaje con Ahau, con los píxeles, con el tema del rayo enganche y el supermisil. No, no es Samus Aran. Puede ser Megaman, puede ser un montón de cosas. Creo que es también el diseño artístico que más siento que se han esforzado en Genshin Impact. Personalmente me gusta mucho. Y hoy vamos a ver en las primeras impresiones y tranquilos que mañana tendréis la build. Y hoy, si estáis viendo este vídeo, link aquí abajo en la descripción para los directos, porque hoy va a haber tiradas, construcción y va a haber... Mirad qué increíble de las animaciones, tío, es otro nivel. Y va a haber todas las pruebas posibles de Kinnich con 80.000 combinaciones de equipos. Pero hoy, aquí en YouTube, estáis viendo las primeras impresiones. Así que dejad un buen like, una buena utilidad de Bennett, suscribiros, dejad un buen comentario para Algoritmo. Ayuda mucho, no os cuesta nada, potencia el canal, recomienda el vídeo, crecemos. Así que, todo el equipo del canal estará agradecido, no os cuesta nada ir ahí a dejar el like y el suscribirse con campanita. Muchos se preguntan cómo es el setup del CEO. Pero sobre todo, hace mucho tiempo que quería una forma de poder trabajar, hacer contenido, vídeos y streams de pie. Porque tanto día sentado y yo, que promuevo una vida saludable, hoy tengo la gran suerte y gracias a nuestros amigos de FlexiSpot de traeros esto. Damas y caballeros. Ahora creo que me veréis mucho más tiempo así. Si te pasas la mayoría del día jugando Genshin Impact sentado en tu silla gamer, o trabajando, o peor aún, las dos al mismo tiempo durante horas, que no te vea yo jugando Genshin Impact mientras trabajas. ¡Te vigilo! Esto es salud y calidad de vida. ¡Phil, cómo consigo una de estos! Aquí en el link de la descripción está el link para que podáis comprar vuestro nuevo escritorio de FlexiSpot con mi código de descuento, que estará junto en el link de la descripción. Y literalmente esto es magia. Gracias a FlexiSpot por patrocinar y promocionar el canal y el vídeo. Y gracias también al equipo del canal por todo esto. Esto es Kinnich y sus primeras impresiones. Pues bien, lo primero es que el tema del balanceo ya lo he probado bastante. Y básicamente es lo siguiente. Si tú dejas presionado, tienes el primer balanceo. Y estando en Atlan y gastando flojisto, tienes el segundo balanceo. El primer normal te permite quedarte un momento estático en el aire y luego ya poner las alas. Es decir, no haces directamente un descendente como cualquier otro personaje, sino que antes del descendente tienes un ataque normal extra, cosa que ningún otro personaje tiene. Al igual que los Jumkasaurios pequeñitos, súper súper parecido. Entonces, cosas importantes del balanceo. Primero, fuera de Atlan solo tienes una vez el balanceo. La distancia que cubres es muy interesante, la verdad. Y tener en cuenta que la pasiva de tener otro personaje y poder cambiar a Kinnich mientras, por ejemplo, saltas y te balanceas también es solo en Atlan. En el resto de naciones solo tienes un balanceo, no tienes dos. Y solo puedes cambiar a Kinnich dentro de Atlan. ¿Qué quiere decir? Que no está mal, pero que te limita bastante la exploración y te limita bastante la epicidad si estás jugando dentro de Atlan, básicamente. Fuera de Atlan, apenas, como digo, como no hay flojisto, solo tienes esto y te acercas a donde tengas que acercarte y listo. Parte buena de esto, combinarse en equipos con otras monturas y en el futuro tener un equipo de Kinnich, Kachina. Ahora mismo podéis tener un Kinnich, Kachina, Mualani, que no está nada mal. Pero en el futuro, un equipo de Kinnich con Mabuika, que será también una montura especial increíble. Y Shilonen, por ejemplo, que también va a escalar muy bien. Tienen patines, va a correr el línea recta muy rápido. El salto del ocelote que tiene ella para trepar en vertical. Todo eso se puede combinar y va a ser una exploración extremadamente fluida. Ahora, combate. Phil, cállate. La exploración me da igual. Lo sé. Combate. No es que esté especialmente roto el que nos ponen, pero aquí he de decir una curiosidad, y es que por primera vez en una prueba de personaje, no sé si lo han hecho a posta o si han equivocado, nos han dejado que veamos los artefactos. Esto es una curiosidad nada más, pero es la primera vez que en Genshin, en una prueba de personaje, podemos ver los ítems. ¡Spoiler! Son ítems malísimos, pero cumplen... Esto parece bueno, pero no es bueno. Pero cumplen con los stats que necesita, por supuesto. Luego, lleva su arma R1 nivel 80, y él está a nivel 80 también, con lo que muchísimo escalado de ataque base propio de Kinnich, más escalado de ataque base del propio arma lo estamos perdiendo, pero el bolazo con la pasiva mete cerca de 80-90.000, y puedes meter, si haces todo ultra mega super perfecto, 5 bolazos con equipos de quemadura y crepitar, y en equipos fuera de quemadura y crepitar, puedes llegar a meter 3 bolazos, 3 del super cañón este que metes, con escalado de, a talento 8, 1100%, pero que esto puede escalar a casi 2.000% cuando activas este talento, que es el de Burst Noctámbulo. ¡Spoiler! Aquí es muy importante que os mencione esto en las primeras impresiones. Mualani puede verse algo de su potencial con esta pasiva del Burst, porque en su ulti tienes 3 cargas, y puedes activar actualmente una con Kachina, y podemos hacernos una idea del daño potencial que puede escalar Mualani con la ulti, pero solo es en su ulti, sin embargo, Kinnich actualmente no tiene ningún equipo donde pueda activar ni una sola carga de esta pasiva del Burst Noctámbulo, y además Kinnich gana daño en su bolazo, que puedes meter 5 por rotación en equipos de quemadura, es decir, esto de aquí, cosa que Kinnich actualmente no pueda activar ni una sola carga, le potencia mucho más a Kinnich que las propias cargas que pudiese activar Mualani, que solo son en la ulti, pero aparte metes 3 mordiscos vaporizados muy grandes. Es decir, este potencial es gigantesco, pero es que aparte, Mualani puedes llevar a Kachina para que active el set de Natlan, y ahora mismo, a día de hoy, Kinnich no tiene ningún personaje que pueda hacer que se active el set de Natlan y darle 40% de bono daño elemental al propio Kinnich. Es decir, cuidado, porque Kinnich ahora mismo veremos más o menos cuál es el nivel de expectativa que puede llegar a tener, pero no sabemos el potencial futuro, ya que es muy superior al que podemos ver en Mualani. Dicho esto, los daños no están mal, vamos a esperar a que se levante este y vamos a ver qué tal los daños. Su gameplay es extremadamente divertido, es muy, muy, muy dinámico. Al principio quizá cuesta acostumbrarse, porque de hecho para activar el aumento de tiempo de tu habilidad elemental, tienes que... Se me murió. Tienes que tirar, ¿Veis? Ahí metió cuatro bolazos y ahí ya... Y perdí unos segundos porque literalmente se me desapareció un enemigo. Pero tienes que tirar tu ulti dentro de activar tu elemental, porque así le aumentas ese segundo .7. Un pelotazo, 83.000. Y ahí engancho al siguiente enemigo, me meto en el área y golpeamos, 70.000. Y aquí voy a meter el tercer bolazo y al último no me va a dar tiempo ya. Como veis, es muy frenético, es muy loco y de hecho hay un medio problemilla, que no es problema, y es que para activar el aumento de tiempo en tu elemental que te da tu ulti, como veis aquí hay un pequeño texto que dice Si al hacerlo, es decir, al tirar la ulti, Kinnich se encuentra bajo los efectos de la bendición noctámbula, la duración de dicho estado aumenta 1.7. Para activar eso, hay que activar rápidamente la elemental y luego la ulti, es decir, a diferencia de otros carries que es tirar la ulti y luego elemental, o elemental ulti y ponerse a pegar, Kinnich es marcar al enemigo con la elemental, pero automáticamente tirar la ulti. Y otro punto, como veis, esta barrita que nos hace ¡PA! activar el golpe del cañonazo, se llena y se ve en pantalla, aunque hay que estar pendiente de muchos elementos, y por otro lado, el área que aparece en el suelo es un área predecible, es decir, si yo marco al enemigo y veo aquí el área y meto el normal hacia este lado, el siguiente área saldrá al lado contrario, pero hasta que no pegue el cañonazo no saldrá el siguiente área, entonces hay que tener cuidado, pero es más o menos predecible y es muy divertido. ¿Qué más cosas tiene Kinnich? Pues bien, hay que probarlo, que es lo que me interesa a mí fuera de los equipos de quemadura y crepitar, que es lo que estáis viendo que nos deja la prueba, pero voy a tirar la ulti, porque ya me estoy viendo ya me estoy viendo que me va a pegar bien duro, y ahí hacemos así, así, y ahora ya intentamos spamear el cañonazo, uno, dos, cañonazo, uno, dos, cañonazo, ya van tres, el cuarto me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo, porque se me ha desconectado del enemigo, pero bueno, técnicamente, es que juegue perfecto y esto se va a masterizar mucho, se puede llegar a hacer cinco cañonazos, esas son las primeras impresiones de Kinnich, el daño para ser la prueba está interesante, los personajes y equipos usando un equipo muy limitado, es decir, Kinnich no va con maestría, Kinnich va con ataque, entonces aprovecha infinito a Bennett, lo que pasa que en la prueba no han puesto a Bennett, seguramente este mismo Kinnich que habéis visto cañonazos de 80.000 con un Bennett, haría cañonazos de 130.000, 140.000 en la propia prueba, sinceramente, o sea, no han puesto a Bennett por algún motivo concreto, y en el futuro, cuando en vez de una Xiangling, que sería por ahora el best in slot también de Kinnich, porque es el personaje que fuera del campo puede aplicar piro y puede hacer más daño, pongan una Mabuika u otro personaje que pudiese activar el set de Natlan para meterle 40% de buena baña elemental a Kinnich, puede tener unos potenciales que la verdad no le veo bastante sentido, aparte y para terminar, una cosa que me gustaría probar es, se ha comentado mucho, pues eso, Kinnich quemadura y crepitar, vamos a probar por supuesto el Kinnich Furina Xiangling Bennett, que será su mejor equipo de crepitar, y el Kinnich Emily Xiangling Bennett, que será su mejor equipo de quemadura actualmente, y se ha comentado el tema de los Hyperblooms y demás, lo que no se ha comentado mucho y me gustaría probar a ver cómo funciona, o si al menos llegas a dar 4 bombazos, es un equipo de Kinnich con Furina, Kuki, y de último personaje un Zoma, triple maestría, o una Dejia, y a ver cómo funcionaría ese equipo de Kinnich Hyperbloom más crepitar, y cómo afectaría ese último personaje y ese crepitar a la pasiva de los puntos de noctambulismo de Kinnich, para que pudieses llegar a, como digo, a meter por rotación un bombazo más, y si con ese equipo alguno o la mayoría de los bombazos pudiesen llegar a ser daño de Sprint, que es un multiplicador extra, al hacer reacción con Electro, entonces, tengo mucho miedo, de verdad, del daño que puede llegar a tener Kinnich, porque recordemos que aquí, en este equipo, no estamos teniendo un Bennett para el buffo de ataque, no estamos teniendo una Furina, por ejemplo, que nos podría dar ese buffo de daño infligido, y hay mucho más potencial, es decir, calculo que este Kinnich, jugándose tal como está en la prueba, un Kinnich Furina Xiangling Bennett, podría estar metiendo casi 200.000 por bombazo, 200.000 y apenas tiene nivel 80, arma 80, talentos 8, así que, estar atentos al directo dentro de unas horas desde que veis este vídeo, porque lo estaremos sacando, llevando al 90, subiendo su arma al 90, ya tengo un full set del de quemadura, que se puede jugar también con el otro set de quemadura, y vamos a estar viendo todo esto, a ver cuál es el récord de bombazo, y a ver cuál es el máximo potencial del personaje, poquito más, me asusta, y me parece muy buen personaje, por un lado, separando el tema del diseño, y por otro, el tema del potencial real que puede llegar a tener, tiene más potencial futuro que Moalani, y el potencial actual, veremos cuál es, me parece muy fuerte, poquito más, ahora sí, dejar un buen like, una buena utilidad, bien suscribiros, comentario para algoritmo, nos vemos en los directos en el que abajo en la descripción, no nos cuesta nada, es gratis, ayuda un montón, recomiendo el vídeo, gracias, porque de verdad que es muy importante para el equipo del canal y para nosotros, cuidaos mucho, tened muy buen día, estas son las primeras impresiones de Kimmich, no se hay miñimiñis, que cuando no lo digo me funáis, y chaito, mira, el Ajao sí que es un miñimiñi, mía lo, Me самое socioeo, no, 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 Gracias por ver el video.